¿Qué onda gente? Aquí seguimos con la batalla, a la verga, estamos en el episodio número 6, ¿cuándo estamos? Sí, sí, sí. Se cayó el coto, se cayó el coto. Están en las escueleras, güey. Voy, 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 voy. Estamos como más left for dead de Deathrack. Vamos atrás, aguas, atrás, aguas, atrás. Deathrack. A la verga, discúlpense, la batalla está muy intensa, no sé qué vamos a hacer. Se supone que hay que aguantar. ¿Dónde estaban los, los, estos, los botijinos, güey? Abajo. Abajo, mira, mira la bola. En frente de la caja gris. Allá viene, allá viene un barco, güey, un barco, llegó un barco, llegó un barco. Raza, recuerden chequear el capítulo anterior, estuvo muy chingón en el canal del Alcapón. Vayan a verlo, vayan a verlo. ¡Mustre mame! ¿Cuál barco? Me dejaron. Me atraparon. No mame. Ah, me atraparon. Ah, me atraparon. Me atraparon. No, no mames. No, 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 güey. Deja, güey. Está cabrón. ¿Estás vivo o estás muerto? Está vivo, está vivo. Quédate, quédate, no hay pedo. Yo estoy muerto, güey. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Ya nos vamos. Ya nos vamos. En memoria del Alcapón, qué pedo, güey. No mames, güey. Qué pedo con eso. Sobrevivimos, alfazos, Luis. No seas su mamón, güey, que tomas la chinguen a su madre. En memoria del Alcapón. Fallecido, güey. Pobrecito, güey. Estás cabrón, güey. Fácil, güey, dice. No, mames, es tan fácil, güey. No, 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 no estaba lo más difícil, güey. No seas mal. Sí, pero es que más de marca mal, güey. Por el mod, cabrón, por el mod. Sí, por el mod, sí, güey. Dice fácil, pero tan difícil, nomás, güey. Sí. Puta madre. Y ahora que el Cotomotric, cero muertes, mira. Qué pedo. Mata dos, pero, pero, pero alfazos. No mames, 210, cabrón. Es que ese pinche machete está con madre, güey. Mira, 210 mató, no, mames. Es un pinche Michael Myers, es un mexicano. Arrasamos con el alfazos, no nos va a machetear. Bueno, señores, pues creo que este fue el final de Deathcraft, porque ya no hay más misiones. Vete a la verga, güey. ¿Eso fue todo? No. Ah, la de precisión de 16%, cabrón. A la verga, ¿y la mía? Como de uno. 21. No, igual, estamos igual. Para nadie, güey. No tenía pistolas. Siempre estuvo en el suelo el hijo de la verga. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, mames. Se hicieron para hacer esto, ¿eh? A la verga, mene. A la verga, mene. Bueno, señores, eso fue Deathcraft. Espero les haya gustado. Y si alguien tiene por ahí algunos mapas diferentes, me imagino que debe haber más, ¿no? Te recomiendan, ¿no? Putazo, güey. Que recomienden, güey. Más bien. Sí, recomienden, recomienden más, por favor. Y vamos a seguir haciendo más series o más videos. X cosas, señores. Y recuerden de pasar a los canales de estas grandísimas personas que estamos aquí, jumidos para la gloria. Puta madre. Ya caes el tonto, güey. Es pinche peña nietéstico, güey. Sí, güey. Pura retórica, güey. No, pues ahí está, raza. Pues ahí nos vemos. Hasta la próxima, camarada. Mintun, tú. Y no se olviden de pasar a los canales de estas personas y ver los videos anteriores. Y el tonto. Pero una vez más me despido, señores. Salen, güey. Salen, güey. Ahora sí. Adiós. Tu madre. Bye. Adiós, negro. No, mames. Bye.